ok ok estamos en nuestra transmisión del super peluso hoy va a ser un vídeo largo de hecho ya me acaba de llegar el repuesto de la cremallera si se dan cuenta que está el número de pieza setenta y nueve cuarenta y seis hecho en méxico pero este repuesto lo lleva el fiesta y el cae en dirección manual en cuestión amigos está muy difícil de conseguir viene lo que se ahorita les vuelvo a decir no es original de foreste no lo puede conseguir original el original viene con todo y la barra y pues obvio que para mí es incosteable no sea mejor me iría el hueso a conseguir una dirección completa pero sale yo les había dicho amigos no compren esas de mil pesos porque se rompen de las orejas donde agarra la dirección lleva dos orejas donde montan el chasis ya me pasó una vez y pues reparamos la original y la metimos que lleva estos son los dos bujes de nylon este es el del copiloto y este es el el del conductor este grisecito este grisecito lleva un resorte ya cuando el resorte se vence y este tiene en juego mención vale oye pero se puede oprimir peluso si lleva un cuadrito que se oprime y le da pero en mi caso se rompió el buje y va a estar dando lata 50 está todo roto y el tema de hoy se va a tratar repuesto de la cremallera dirección del fiesta del fiesta acá y courier 79 46 lo pueden buscar cuánto me salió me salió en 250 me cobraron en sí salía 150 pero me cobraron 100 pesos por mandármelo por mercado libre y pues no viene tan hechizo yo nomás voy a cambiar este buje el negro ahorita lo voy a meter le voy a meter su bota su grasita y todo pero luego me dicen oye peluso luego es que mi volante pasa un bache se siente como que se quiere salir el volante es de que tus bujos y tu resorte ya tiene en juego si tú lo oprimes el cuadrito de más lo que va a hacer es presionar el lo que es el recuerden que lleva a lo largo a lo largo lleva lleva lo que la cremallera y lleva un piñón si tú lo presionas de más se va a sentir bien dura la dirección y aparte puedes llegar a dañar los engranes tanto la cremallera como el piñón en este caso pues me salió entre comillas barato 250 este buje lo busqué por todos lados no lo encontré california autosón todo mundo fui a roll car no no sabían qué onda y si venden los respuestos de los otros coches más del chevy del chevy si hay un montón de repuestos de esto en dirección estándar pero de la fort courier y del ca y del fiesta no 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 por eso no me atreví a mandarlos a traer de mercado libre pero en la cuestión ahí se los estoy presentando para que lo vean como es la figurita o sea y obvio que este buje con el tiempo como por ahí en medio donde está el bujero sale la barra tiene desgaste también comienza a tener desgaste es de nylon no es de plástico y si se dan cuenta este también se supone que es de nylon y ahí está y me van a decir pero es plástico peluso bueno pero no es plástico cualquiera y su resorcito y viene con una liguita pero bueno qué más les puedo decir es tan bien sencilla de manejar está está estos repuestos pero la bronca que para cambiar este este si está difícil yo siento que hay que bajar toda la dirección y para bajar la dirección de esa cosa es un cohete más por los dos tubos de gasolina que pasan por ahí tengan mucho cuidado si lo van a bajar porque como palanqueas mucho te llegas le llegas a pegar con con la base y la de caja de la dirección a los tubos y tómalas vas a tener fuga y la única solución es poner cortarle ponerle un pedazo de manguera porque no se puede soldar ahí está bien complicado y aparte pues es línea de gasolina vas a salir como pochito rostizado y como decimos si estábamos oyendo el panda show yo quiero tomar y nos vemos de aquí con esa hermosa canción yo los dejo yo quiero tomar más cerveza cerveza para la cabeza nos vemos y un saludo a todos gracias por seguirnos vamos por los por los mil vídeos y los doce mil los doce mil ya llegamos a los doce mil suscriptores gracias a todos y dedito arriba nos vemos